Yo, Golfo Lille Golfo Lille Golfo Lille Yo I'm here for the real Barna City, Golfo Lille Desde Barna hasta Madrid Si me tiras rest in peace Same el moqui, no el de weed Ando detrás de ese brick Amargo el son de shit Voy pa' arriba, se las vi No hago casi nada de free Quiero a to' mis buenos free Quiero llevarla pa' gui I do deep, ponme el beat Sharao pa' mi cubano, loco que aposto por mi Sharao pa' mi pablillo, loco que aposto por mi Yo aguanto lo que venga pa' los míos, Barna Pint Yo, loquito en el hoodie That like is so dirty Yo quiero ese money, morir rico como Biggie Sorry I like that pussy That boy is your daddy Muéveme ese booty, niña, quítame los males Yo, quítame los males Loco, I'm your father Estoy ready pa'l bailes Tu casa eres Tony, luego ahí fuera no eres nadie Mocking all that shit Ando enganchado a ese playboy Ando enganchado a ese playboy I'm blessed to God Por tener to' lo que tengo I'm blessed to God Tengo los pa' to' mis perros Me voy pa' los New York Estoy ballin' como Carmelo Estoy ballin' como Carmelo Yo fui pa' tu barrio y no sabían de ti memo Luego va' de Gunter, de Sicario, de Trapero Más guays son de Juli, estoy ready pa'l caramelo Más guays son de Juli, estoy ready pa'l caramelo Pienso en hierba Me enciendo ese petardo y nada más pienso en tus dos piernas Golfito Lil, es mucha shiris pa' esos mierdas Es mucha shiris pa' esos mierdas Golfito Lil, es mucha mierda pa' esos mierdas Desde Barna hasta Madrid Sin mentiras, rest in peace I'm a Mocking all the weed Y ando detrás de ese brief Amalgo y son de shit Voy pa' arriba, se las vi No hago casi na' de free Quiero a to' mis buenos free Quiero llevarla pa' gui I do this, ponme el beat Sharao pa' mi cubano loco que apostó por mí Sharao pa' mi pablillo niño que apostó por mí Yo aguanto lo que venga pa' los míos Barna Pink 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 Gracias.